pero solo de la SRI eso es primero remisión de multa de interés, no de la deuda completa no del capital de la deuda y debería de ser a todas las instituciones del sector público a CENELA CNT Superintendencia de Banco de Inseguros debería de ser a todos porque ahí le va a permitir al presidente recaudar de manera más ágil, la Agencia Nacional de Tránsito multas por licencias remisión de interés por multas de matrículas le va a permitir tener dinero más rápido que se ha vuelto impagable, que primero se ha vuelto impagable porque los ecuatorianos hoy no tienen dinero, pero si hay un alivio sí, eso es una parte y es una de las observaciones que yo voy a presentar el día de hoy al proyecto de ley por otro lado